Un rebelde sin causa quiso retar a las autoridades en California, pero fracasó en el intento. Exponiendo la vida de cientos de conductores y hasta de él mismo, un motociclista protagonizó una persecución policiaca a alta velocidad en varias autopistas de Los Ángeles. Luego de varios minutos, este hombre no tuvo más remedio que rendirse, pues quedó atorado en una intersección que estaba bajo construcción. Según la policía, este irresponsable pasará una larga temporada en la cárcel, pues será buscado por cometer varios delitos en California. ¡Gracias!